Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. No. Dale pa' que yo estoy sin seguro. Fui. 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 Chambonea, dale chambonea. Chambonea, dale chambonea. Chambonea, dale chambonea. Dale, apunta deelim. Chambonera, dale chambonera, chambonera, dale chambonera, chambonera, dale chambonera, dale chambonera, dale amor, dale chambonera. Tú también sueltas y yo también te insuelto. Dale chambera que yo soy un experto. Me estoy jugando que yo no estoy muerto. Vamos a darle y dejemos los cuentos. Yo soy un tipo que vive de la ventura. Estamos en la noche y en la noche hay locura. Quiero opunto que la nota se le suba. Que no vaya el cangri que esto sí es la grosura. Tú quieres ver como le meto bien duro. Dale pay que yo estoy sin seguro. Yo voy a soltarte de frente a un muro. Dale pay que yo estoy sin seguro. Tú también sueltas y eso no lo dudo. Dale pay que yo estoy sin seguro. Quiero picarte mami te lo curo. Dale pay que yo estoy sin seguro. Yo soy un tipo que vive de la ventura. Estamos en la noche y en la noche hay locura. Que no soy el mundo que la nota se le suba. Que no vaya el cangri que esto sí es sabrosura. Champonea, dale champonea. Champonea, dale champonea. Champonea, dale champonea. Champonea, dale champonea. Dale apuntale zumbale. Here we go. Champonea, dale champonea. Champonea, dale champonea. Champonea, dale champonea. Champonea, dale champonea. Dale apuntale zumbale. ¿Tú quieres ver como le meto bien duro? Dale, pa, y que yo estoy sin seguro Yo voy a soltarte de frente a un muro Dale, pa, y que yo estoy sin seguro Tú también suelta y eso no lo duro Dale, pa, y que yo estoy sin seguro Quiero pillarte, mami, te lo juro Dale, pa, y que yo estoy sin seguro Chambonea, dale, chambonea Chambonea, dale, chambonea Chambonea, dale, chambonea Dale, apuntale, zúmbale ¡Fuego! Dale, pa, y que yo estoy sin seguro ¡Fuego! ¡Fuego! Dale, pa, y que yo estoy sin seguro ¡Fuego! DJ Lusiado, el capo de Comodoro, Río Daria ¡Ay! DJ Cosio, sonido de suerte